Tengo un precio en mi cabeza, ya no sé qué hacer Todas las noches pienso, ¿cómo sale? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Me quiere matar, me quiere morir Cuando el mundo está cerca de mí Yo te quiero solo pa' mí Hoy es noche, hoy es mal Él no me deja de pasar, él no me deja de pasar But I'm pulling fire Él no me deja de pasar, él no me deja de pasar ¡Suscríbete al canal! La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla al frente de mi padre sé que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el rey En PR a mí me quieren como a Kobe en el rey Y yo no me muero sin explotar del choli Cabrón, yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos No quiero conocer abrazos La envidia tuya por el picho me la paso Mucha ropa original, pero tú eres fake Mi flow está diabólico como los tres seis Cabrones conmigo se tienen que joder Sin ir a Cuba, la cubana, pregúntale a Fidel Yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos Y no quiero conocer abrazos La envidia tuya por el picho me la paso La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mi padre sé que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el rey ¡Ay! Y dime algo Si yo me muero, tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray En PR a mí me quieren como a Kobe en el rey Corriden los golden tail Las retro doce cuando se leen el 9 se Le dan pausa, pero las movie si gameplay Y estos cabrones a mi flow le dieron copy y paste Los diamantes bajo cero Las mujeres mueven el culo como si fuera un putero De la nueva soy el primero Que lleva chatando los billboards, cabrón, un año entero Little pop, cuchiquen La mamá en el bicho y todos los míos gan Aquí te estrellamos como hice con el canal Tengo una Ivy que hace más chavo que tú en OnlyFan Y cuando me agarre el peine le meto un culetazo Si tu novio no te lama el culo que te llena el taqueazo Dos relojes en un brazo Y la envidia tuya por el bicho me la paso Esta vena con la cara de Jesucristo y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente me parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena te amo con el spray En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA Y dime algo Si yo me muero Si yo me muero Y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena te amo con el spray En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA En PR a mi me quieren como a Cowboy en LA Ah, eh, eh